La Concesionaria Ruta del Sol quiere que los usuarios de la vía conozcan qué es el derecho de vía y la importancia de respetarlo. Por eso, invitamos al ingeniero Jorge Leyes, responsable de operación y mantenimiento de la Concesionaria Ruta del Sol, para que nos explique qué es el derecho de vía. El derecho de vía es una franja dada por la Ley 1228, en la cual se establecen las medidas en las cuales las vías de primer orden, como la que tenemos en la transversal y en la troncal, deben estar libres de objetos, de construcciones, de cualquier otro levantamiento que pueda afectar la seguridad vial de los usuarios y que pueda ocasionar en cualquier momento un accidente. ¿Por qué es necesario respetar el derecho de vía? Que esta vía, como la que estamos construyendo nosotros, es una vía perdonadora, es una vía que va a darle un confort a los usuarios y aquello que por alguna otra ocasión tenga un error en su conducción, no vaya a pagar ese error con la vía. ¿Por qué es importante que las personas estén atentas para que no les vendan terrenos que están ubicados en el derecho de vía? Yo quiero que todas las comunidades, ahora que se viene el proyecto, pues también se viene un auge en el costo de las propiedades adyacentes a esta vía, que por favor no vayan a ser involucrados en algún negocio que no es lícito, porque personas de pronto, inescrupulosas, quieran venderles en esta franja de derecho. En el derecho de vía no se debe construir ni ubicar ningún objeto que pueda convertirse en un factor de riesgo de accidente para los usuarios y vecinos de la carretera. Respetar el derecho de vía es preservar la vida.